Hola, hablamos del mejor disfraz de Halloween 2024, Heidi Klum. Os voy a mostrar cómo se ha disfrazado una noche todos los famosos. También os voy a enseñar cómo me disfrazé yo de una manera muchísimo más humilde. De hecho, todavía tengo la línea de los ojos pintada a raya. Os lo cuento todo, pero antes seguido para estar al tanto de la última hora del salseo. A ver, lo del Heidi Klum año tras año es brutal. Este año se ha disfrazado de ET, está aquí dentro. Esta es su cara, o sea, es que es bestial. Yo no sé cómo sabe manejarse también con disfraces tan pesados como este, que tienen tantas cosas. En el lado opuesto tenemos a David Beckham, que únicamente se puso una careta, al igual que su mujer, Victoria. Karol G iba disfrazada de uno de los personajes de Matilda. Paris Hilton de Pulp Fiction. También tenemos la versión española de Pulp Fiction con Melissa Pinto. Luego tenemos algunas que van de Drácula, como por ejemplo Cristina Aguilera. En España, Lola Lolita. Sophie Turner va de Matrix. A ver, esto de la Kardashian, la verdad es que yo creo que intenta emular a Heidi Klum, pero me da más la sensación que es Photoshop que otra cosa. Y ahí retoque. Ian Asai fue de Tomb Raider. Marina Rivers de La Reina Roja. Beyoncé fue sintiendo a Betty Davis, como dice ella ahí. Cepeda iba de Lobezno. He de deciros que, a ver, esto lo que nos permite es ver que la fiesta de la guerra duró poco. Eso o Cepeda se fue antes de que terminase la boda, a una fiesta de Halloween. Jessica Oikochea iba de Campanilla. A ver, hay algo que no me queda claro, porque yo pensaba que Halloween no era carnaval, que al final tenía que tener un punto de brujería, muertos, terror, pero de Campanilla. Selena Gomez de Alicia en el País de las Maravillas. ¿Y qué queréis que os diga? A mí este disfraz de Soraya Arnelas me flipa. Ayer fue la fiesta de Blalowin. Blas cantó montar cada año una fiesta de Halloween en su casa. Este año yo fui, ahora os enseño mi disfraz. Y os juro que cuando me encontré a Soraya es que no la reconocí, o sea, no la identifiqué. Estaba súper bien caracterizada. De pronto iba por la casa de Blas haciendo cosas como esto y decía, ¿pero quién es, quién es? Era Soraya. Fue una pasada la fiesta de la casa de Blas. Os voy a enseñar cómo iba yo. Os digo que era algo humilde, ¿vale? A mí siempre me gusta ir de algo que tenga que ver con la brujería. Yo siempre que puedo voy de Harry Potter. Pero este año iba con mi marido y con mi amigo Antonio Córdoba emulando a Ocus Pocus en versión masculina. A ver, ahí veis el libro. Cada uno nos pintamos el pelo de un color. Bueno, mirad que fue humilde, pero yo intenté hacer algo. Al menos algo más que simplemente ponerme una careta como David Beckham. Para vosotros, ¿cuál ha sido el mejor disfraz de Halloween? Me gustaría saber vuestra opinión seguida para más salseo.